Viendo por los predios del Campo Limber, se abrieron las portezuelas, disparean rápidamente en la parte interior. Se fue a la punta, Herschardt, por una cabeza. En el segundo lugar, afuera está el ejemplar Marisela. En el tercero, Sun by Ford, activa María en la parte interior. El capitano, Brendan Humm, está en el último lugar. Sigue la lucha por la punta en la parte interior. Se fue a la punta, Marisela, activa María. Está en el segundo lugar. En la parte interior, está Jessica Navidad, Brendan Humm, está por la parte de afuera. En el último va quedando Sun by Ford, 23-4, el primer cuarto de milla. Vean el poste de los 800 metros. El capitano, una cabeza, activa María. Está en el segundo. En el tercer lugar, está el gran Brinden Humm, el linete del ejemplar Herschardt. Con los pies fuera de los estribos, 47-4, la media milla. Cuando van doblando la última curva, adentro el capitano. Mantiene una cabeza. En el segundo, activa María. Brendan Humm queda en el tercer lugar. En el cuarto está Jessica Navidad. En plena tierra, derecha adelante. El capitano mantiene un cuerpo. Brendan Humm, por la parte de afuera, está en el segundo. El capitano por delante. Brendan Humm está en el segundo. Pasando a la punta y afuera se presenta Sun by Ford. Brendan Humm por delante. Sun by Ford por la parte de afuera. Viene a buscarlo. Ganó Brendan Humm. Sun by Ford llega segundo. El tercero para ir capitano. Cuarto lugar para Jessica Navidad. Herschardt activa manía. En el último, Marisela.